El pueblo tepatitlense celebró el 176 aniversario del hallazgo del Señor de la Misericordia. El sábado 5 de septiembre, la exposición del Santísimo y la imagen del Señor de la Misericordia peregrino recorrieron algunas avenidas del cuadro histórico de la ciudad. Decenas de personas acudieron a la celebración eucarística en el santuario. Los repiques de campanas se hicieron presentes. La imagen original del Señor de la Misericordia permaneció dentro de su santuario. El madero fue encontrado por don Pedro Medina en la barranca de las Varas y sobre las faldas del Cerro Gordo. A 176 años de su manifestación, esta imagen representa la fe del pueblo de Tepatitlán. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra